El Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Cita Hacienda han implementado cambios regulatorios y otras acciones para aumentar la liquidez y el otorgamiento de créditos, como la disminución del depósito de regulación monetaria por 50 mil millones de pesos, las subastas de crédito en dólares y flexibilización de la norma contable para bancos que les permitirá diferir total o parcialmente los pagos de capital y o intereses hasta por seis meses de créditos comerciales, hipotecarios, personales, de nómina y para automóviles. También dice Hacienda al Congreso mexicano en este envío, en este documento que envió ayer, que al 18 de marzo se anunciaron una serie de medidas, medidas encaminadas a proteger la liquidez de las personas y de las empresas vulnerables. Se resalta un millón de créditos gubernamentales para microempresas que difícilmente cuentan con acceso al sistema financiero, apoyos equivalentes a más de 19 mil millones de pesos en préstamos de vivienda para trabajadores que vean afectado su empleo o ingresos y adelanto de las pensiones de adultos mayores por 21 mil millones de pesos para solventar los gastos extraordinarios derivados de la coyuntura. En los próximos días, dice Hacienda, se presentarán acciones adicionales para la emergencia. En los próximos días se presentarán acciones adicionales para enfrentar la emergencia. La estrategia gubernamental busca un balance entre la necesidad de apoyar e impulsar la economía y la disciplina fiscal. Se reconoce la importancia de contar con un espacio fiscal como el considerado en el decreto de presupuesto de egresos de la federación, así como de asegurar el despliegue del gasto y la inversión que se necesitan en la coyuntura con la finalidad de que las finanzas públicas no contribuyan a agravar la situación macroeconómica. Para este fin se buscará mejorar la eficiencia recaudatoria y generar ahorros presupuestales, especialmente en el gasto corriente para financiar los programas prioritarios del gobierno federal, así como para atender las eventualidades de emergencia de salud y económicas que se presenten como resultado del brote epidemiológico. Adicionalmente, se planea privilegiar como fuente de financiamiento el uso de activos financieros del sector público con la finalidad de minimizar el uso de un mayor endeudamiento. Las perspectivas macroeconómicas en esta coyuntura tienen un elevado nivel de incertidumbre, dice Hacienda, ante la complejidad de la situación de la epidemia, esto dificulta establecer un pronóstico puntual de crecimiento para la economía nacional. Por este motivo, Hacienda considera un rango de crecimiento del Producto Interno Bruto para 2020 entre menos 3.9 y 0.1 por ciento, consistente con proyectos de organismos internacionales y de analistas del sector. Con estas consideraciones, se estima que los requerimientos financieros del sector público ascenderán a 4.4 por ciento del PIB, el balance público registrará un déficit de 3.3 por ciento del PIB, mientras que el balance primario se ubicará en menos 0.4 por ciento del PIB. El gobierno reitera la importancia de Pemex como activo estratégico y evalúa medidas de apoyo adicionales a las ya implementadas para este año. No obstante, Pemex buscará realizar economías, así como fuentes alternativas de ingresos para enfrentar los efectos en sus finanzas en la reducción de los precios del petróleo. Así que cierra Hacienda en este documento que envía al Congreso diciendo que la velocidad del restablecimiento de la economía mundial y de la economía mexicana es todavía incierta. No obstante, para 2021 se espera una recuperación de todo esto, en pocas palabras. Se prevé en materia de finanzas para 2021 una disminución de 4 por ciento del Producto Interno Bruto de los requerimientos financieros del sector público, un déficit para 2021 de 3.5 por ciento del PIB y un déficit primario de 0.6 por ciento del PIB. Es lo que anuncia el gobierno de la República en estos precriterios de política económica para 2021. Por su parte, el Banco de México evidentemente está jugando, como debe ser la Banca Central, un papel fundamental en este momento tan difícil, lleno de incertidumbre. Y bueno, pues hemos buscado y contactado al gobernador del Banco de México para hablar de lo que desde la Banca Central se está planteando en este momento. Y le aprecio mucho a Alejandro Díaz de León Carrillo, que nos tome la comunicación pues para hablar de cómo están las cosas desde este momento con los documentos que estamos aquí comentando. Gracias por estar aquí, Alejandro. Bienvenido y buenos días. Muy buenos días, Carmen. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Pues, ¿cómo va la circunstancia con este COVID-19 en materia de decisiones centrales de la Banca Mexicana? Estamos aquí recuperando lo que dijo Hacienda ayer, Alejandro. ¿Cómo ve las cosas? Sí, de hecho, también el día de ayer salió un comunicado del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, que realmente es una instancia transversal, incluye a todas las autoridades en materia financiera. Y un poco hacíamos recuento del reto que estamos enfrentando. Y se destacaba que pues es realmente un choque sin precedente, tanto en lo global y como también en la dimensión nacional. Creo que un elemento clave es que pues esta propagación del COVID-19 lo que implica es que para tratar de retrasar su transmisión pues requiere un distanciamiento social profundo que da lugar a un congelamiento de la actividad económica en diversos sectores y en diferentes segmentos de tamaños de empresas de actividad. Ese reto también tiene una dimensión financiera. En la parte financiera pues son cuatro los elementos clave. Uno es pues mantener la operación cotidiana y el financiamiento fluyendo hacia los sectores que lo necesitan, tanto empresas como hogares. El segundo es que haya condiciones de liquidez adecuadas, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, para que opere adecuadamente el sistema financiero. El tercero es que los mercados, tanto de valores gubernamentales como el mercado cambiario, pues funcionen adecuadamente. Y el cuarto es que los intermediarios puedan contar con los elementos necesarios para administrar de la mejor manera posible su riesgo de crédito. Y también se comentaban algunas de las acciones que se han tomado en este sentido. Por ejemplo, en la parte del financiamiento y la liquidez. Entonces, destacaría que el día de ayer se llevó a cabo una subasta de crédito en dólares por 5 mil millones de dólares por instrucción de la Comisión de Cambios y al amparo de la línea SWAP que el Banco de México y la Reserva Federal reactivamos. El 19 de marzo se anunció esta reactivación. Es una línea de crédito que funcionó en 2008. En aquel entonces era por hasta 30 mil millones de dólares. En esta ocasión es hasta por 60 mil millones de dólares. Y un poco lo que esto permite es ofrecer financiamiento en moneda extranjera a la banca nacional, tanto comercial como de desarrollo. Y especialmente porque muchos de los acreditados o los clientes de estos bancos, pues han estado utilizando las líneas de crédito, tanto en moneda nacional como extranjera. Y eso puede... ya había algunas señales de que se estaba presionando el financiamiento en moneda extranjera en los intermediarios nacionales. Y por eso sentimos que esta fue una subasta que fue exitosa, estuvo sobresuscrita, hubo una demanda por 6 mil 320 millones de dólares. Y esta se asignó el día de ayer. Ha habido otras medidas que también se anuncian en el comunicado de la Comisión del Consejo de Estabilidad Financiera. Destacaría la reducción del depósito de regulación monetaria, que es una acción que el Banco de México tomó y justo el día de ayer se le regresó a la banca, también en comercial y de desarrollo, 50 mil millones de pesos, 35 mil a la banca comercial y 15 mil a la banca de desarrollo. Esto es liquidez que de manera inmediata van a poder utilizar para financiar también estas líneas de crédito en moneda nacional. También se anunció la reducción de una ventanilla de financiamiento que tenemos con la banca, el costo de este financiamiento, de más de dos veces la tasa de fondeo a 1.1 veces la tasa de fondeo, es decir, una reducción considerable. Y destacaría también que ha habido acciones que, por ejemplo, tomó la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Una es que su Junta de Gobierno, donde también participa el Banco de México, se autorizó el diferimiento total o parcial de pagos de capital e intereses, tanto de los financiamientos a empresas y hogares que estuvieran al corriente hasta el 28 de febrero. Esta es una decisión muy importante porque va a permitir a operaciones de negocios viables y rentables, pues tener el espacio suficiente para poder sobrellevar estos meses de importante reducción en sus ingresos sin que ello merme en contra de su capacidad de pago o en contra de mantener vigente sus financiamientos. Y esto aplica tanto a empresas como a hogares. Entonces creo que parte de la reacción que hemos ido tratando de poner en marcha es un financiamiento claro y amplio en moneda nacional, en moneda extranjera, para que el financiamiento pueda dar no sólo de espacio a los acreditados que hoy lo necesiten, sino también a quien pueda necesitar financiamiento adicional para poder financiar el capital de trabajo que requiera en los siguientes meses. Pues sin duda importantísimo, Alejandro Díaz de León, lo que está planteando, este es una de las… bueno, todas son partes importantes, pero esta en particular como producto de esta reunión del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. ¿Cómo serían los detalles para el público que nos está escuchando, que desde luego estará interesado en saber cómo es que se otorga este diferimiento parcial o total de los pagos o de los intereses hasta por seis meses para los clientes? ¿Los intereses son los intereses morosos o los intereses ya asociados al crédito? Son los intereses asociados al crédito que deberían de cubrirse en estos meses. Es decir, supone que ya sea el negocio o la familia puede tener una situación comprometida de ingreso y que no tendría recursos para poder cubrir el capital o los intereses en este periodo y puede diferir estos pagos hacia adelante. Y también un poco el comunicado que sacó la Comisión de Salvatore de Valores establece que sin la capitalización de intereses, lo cual es muy importante. Entonces, sí recomendaría que todas las personas físicas y morales que tengan vencimientos o pagos de capital e intereses en los siguientes meses, pues acerquen a sus instituciones de crédito. Obviamente, las instituciones de crédito están en pleno conocimiento de esta facilidad que otorgó la Comisión y podrán hacer el trámite para hacer esta reestructura o este refinanciamiento. Siempre y cuando esté la gente al corriente, hasta el 28 de febrero, ¿cierto? Exacto. O sea, del 28 de febrero para acá es que la gente puede haber estado en una circunstancia compleja y haber dejado de pagar eventualmente. Sí, y que puede tener este espacio para hacer esta reestructura. Exactamente. Bueno, está este otro punto, Alejandro, que tiene que ver con la liquidez, que es un tema principalísimo. Esta reducción para una liquidez mayor para la banca comercial y lo que sería el crédito, la subasta de crédito por los 5 mil millones de dólares, ¿cómo es que funcionará? Bueno, lo que se busca es, y en estas ocasiones de mucha incertidumbre, y cuando muchas de las empresas tienen necesidades de financiamiento, se utilizan muchas líneas de crédito que ya estaban autorizadas. Y la banca lo que ha estado viendo es, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, muchos de sus clientes han estado disponiendo o jalando estas líneas de crédito. Entonces, eso, lo que queremos es que el financiamiento fluya y que no se detenga. Entonces, en ese sentido, el que nosotros estemos proveyendo, tanto en moneda extranjera a través de la línea SWAP o en la Reserva Federal, como se hizo el día de ayer, por 5 mil millones de dólares, que es una cantidad importante, como también liberar 50 mil millones de pesos en una reducción del depósito de regulación monetaria y tener las ventanillas abiertas para poder financiar a la banca, lo que va a permitir es que cuando los clientes le soliciten mayor financiamiento a la banca, además, como tienen un buen nivel de capital, ellos puedan seguir otorgando ese financiamiento sin la preocupación de que verán en algún momento reducida su liquidez o sus opciones de financiamiento. Una pregunta, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. ¿De qué tamaño son las reservas de México en materia de Banca Central? Bueno, las reservas internacionales son por 185 mil millones de dólares. Es una cantidad que se ha venido acumulando por muchos años. Justo las operaciones que ha determinado la Comisión de Cambios para realizar, no en cuanto a financiamiento, que eso está con la línea SWAP de la Reserva Federal, sino las operaciones de subasta de instrumentos que puedan apoyar a la cotización del peso, se ha optado por lo que son conocidos como coberturas cambiarias, que no es la venta de dólares, sino la venta de un instrumento que da cobertura y que se liquida en moneda nacional. En el mercado financiero de derivados que tenemos y que es muy desarrollado, muy líquido y profundo, es equivalente el poder hacerlo ya sea en moneda extranjera o el hacerlo en estas coberturas para los intermediarios financieros es equivalente. Pero sentimos que ese instrumento que justo se diseñó a partir de 2017 y que se ha venido utilizando desde esa fecha, permite poder dar apoyo y soporte a la cotización y al mercado cambiario mexicano sin reducir el monto de las reservas internacionales. Bueno, hay una amplia gama, pregunté por las reservas para saber el tamaño del asunto, pero hay una gama diversa para estos retos que están enfrente de nosotros. Es un desafío monumental el que tiene el mundo y el que tiene México, desde luego. Hay algunas otras medidas que quiera comentar el gobernador sobre esta circunstancia que pueda medianamente aliviar el tema de financiamiento, incluso las posibilidades de endeudamiento para reactivar la economía, para medidas contracíclicas. ¿Qué otras medidas han tomado? Gracias. 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 Gracias.